Acaba de entrar Radio Euskadi. Bueno, míos tengo tres, ¿no?, por lo que veo. Porque ese señor no es nuestro. Pues nada, iniciamos ya con lo que tenemos y ya está. Bueno, hay otro, ¿vale? Hola, muy buenas. ¿Escucháis todos? Vale, iniciamos. Hola, muy buenas noches. Iniciamos la rueda de prensa de Yago Barrasate. Cada medio dispondrá de dos preguntas. Vamos a seguir el orden marcado por el Almería. Así que iniciará Rafa Aguilera, de Radio Euskadi. Sí, ahora, imagino que, decepcionado, no sé qué valoración haces el pensado del partido que está en el partido. Bueno, estamos tristes, ¿no? Cuando caes así, la tanda de penaltis, después de un esfuerzo de 120 minutos, pues es normal, ¿no? Creo que es un partido muy igualado, donde apenas había ocasiones, solo a balón parado, nos ha costado generar. Y, bueno, pues ya sabéis cómo son los penaltis y, bueno, lo peor no es eso, ¿no? Lo peor es que nos vamos con dos lesionados más, junto con los dos del domingo, pues hemos perdido cuatro jugadores en dos partidos y eso es lo que me preocupa en realidad. Teníamos ilusión por pasar, no ha podido ser, pero, bueno, no sé si eso es lo peor, ¿no? Creo que, bueno, que el equipo lo ha intentado y es una pena por los chavales no poder pasar después de semejante esfuerzo y nos vamos de la Copa, pues, sin encajar ningún gol, pero estamos fuera. Sí, sí, a nivel técnico ha sido un partido flojo por nuestra parte, ¿no? Como muchas imprecisiones, fallábamos pases relativamente sencillos y, bueno, ahí no hemos estado finos, porque ahí si hubiésemos estado más finos, pues, superando la primera línea de presión de ellos, hubiésemos tenido más espacios para poder atacar, ¿no? Y el partido ha sido muy cerrado. Es verdad que defensivamente hemos hecho un partido muy serio y prácticamente no hemos concedido hasta el minuto 120 una ocasión. En eso sí, en cuanto a trabajo sí, pero hoy no hemos estado nada acertados, ¿no? El siguiente turno es para Euskal Televista, Íñigo Barrena. Bye. Bye. Bye, bye. Pena undisaz, ¿eh? Bates es ando sumo, ¿eh? Bain penaltis eta alduta gero, ba olan jausti, ba pena agarrese da, eta min ya itxosku, ¿eh? Eta ez da kit orixen dan txarrena, es azken baten, ogotamaren un dugeixa jokatu berzen doguz, eta bi jokalari galtzen doguz, bai, igandin beste bi galduen duzion, eta bi partiotan lau galdu doguz, eta hori da benetan keskatzen. Etxune egixe da ilusinio gongela passetako, baina gaurres gai zen almeria baino geixe, espartiu itxibat izan da ukeragitxita, eskenin penalti xikera bakidabé. Txapertetako beste partidurin aldera, eskabatzen bat izan daudearen? Bueno, niguztot baloiaz gaur esgazela, bape fin egon, ze bai kontroletan, bai pase resetan, niguztot akatz desente indoguzela, eta hori holandanin azken batean zaila, aurkarixai, ba, urkerak sortzi, edo euren area ba argitxasuna zeltzi, ez hori falte izajaku, defensiokin niguztot lan hona indogule, baina ez da izan nahi ku partidira basteko. Siguiente turno para Javier Saralegui, de Onda Cero. Bueno, como te gustes, ademais de acierto, ¿qué le ha faltado? No, cuando digo acierto, no digo acierto en las ocasiones, porque hemos tenido las mejores a balón parado durante el partido, y luego en la prórroga las dos de Caleri, pero acertado digo en cosas igual relativamente más sencillas, en un control orientado, en un pase, en cosas que para superar la presión de ellos si hubiésemos salido de ahí, pues hubiésemos atacado yo creo que más espacios y con más llegada, con más gente, hubiésemos tenido más opciones de marcar, pero ahí no hemos sabido o no hemos estado finos hoy. El acierto me refería a esas cosas, sobre todo técnicas, que creo que incluso tenemos jugadores de buen nivel, de buen pie, que hoy no hemos estado finos. Pues mucho, mucho, porque al final hoy son Lucas y Facundo, el otro día fueron Johnny y Budimir, y son ahora mismo, pues que de una atacada pierdes cuatro jugadores, y los necesitamos, porque ahora tenemos un partido el lunes, luego el domingo otra vez, y ya sabemos cómo estamos en liga, y necesitamos a todos, y es algo que, claro que sí, que nos preocupa. Y finalizaremos esta rueda de prensa con la intervención de Diego Eusa, de Diario de Noticias. Diego, adelante, por favor. Diego Eusa, no sé si me oyes, ¿es tu turno? Diego, ¿es tu turno? ¿Me oyes? Venga, adelante. Sí, sí, perdón. Bueno, Mister, ¿no hace hasta qué punto ahora ha sido el calendario el hecho de que no haya parte de la semana, puedes poner un poco alivio por el tema de las lesiones que veníamos comentando? Bueno, ahora mismo estamos fastidiosos por caer, porque teníamos ilusión, hemos sacado un once para poder pasar, hemos hecho unos cambios para poder pasar, y no ha podido ser, ¿no? Es verdad que tal y como estamos, y con los percances del domingo y de hoy, pues meter un partido más la semana que viene, pues seguramente hubiese sido contraproducente, pero bueno, tampoco voy a ser ventajista, ¿no? Hoy hemos hecho todo lo posible para pasar, y no hemos estado finos, y al final hemos caído. No, no creo que haya sido eso, ¿no? Yo creo que lo hemos afrontado, como siempre, respetando al rival, que hay que darle su mérito, que ha hecho un gran partido también, sobre todo en el plano defensivo, y nosotros ya habéis visto el once que hemos sacado, los cambios que hemos hecho, la idea era pasar, pero hoy hemos tenido enfrente a un rival que nos ha defendido bien, que no nos ha dejado jugar, y que el partido ha transcurrido dentro de esa igualdad, hasta la tanda de penaltis, ¿no? Tenemos que valorar hasta el 120, ¿no? Seguramente, si ganas a penaltis, pues la valoración es otra, y si pierdes, pues es la que es ahora, ¿no? Entonces, yo valoro hasta el 120, y ahí no hemos estado finos, no hemos hecho un buen partido con balón, pero sí que hemos querido, ¿no? Vale, muchas gracias, Esquerri Casco. Vale, felicitar a la Almería. Mucha suerte. Bueno, Esquerri, pues ahora... ¿Primero? ¿Primero? ¿No está el de Canal Sur? ¿Seguro? Vale. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de prensa con José Gómez, y lo hacemos con Yori Folqué, de la cadena COPE. Hola, señor, buenas noches. El subidón de haber clasificado el equipo para los cuatro de final, creo que ese complemento respecto a un partido de muchísimo trabajo, aunque no nos asume que ese partido está siendo un partido de 10 minutos, a que no lo vea otra en la red. No sé si este resultado, que ha sido el patacero de ganar en los penaltis, le da más satisfacción que el tiempo de balón. Bueno, han sido partidos totalmente distintos, contrarios, rivales totalmente distintos, pero hay una cosa en común. Con toda esa diferencia, y con los nombres de nuestros jugadores, jugando con otros jugadores, hemos tenido una actitud fenomenal. Y esta dinámica de grupo, con todos estos cambios, solo nos ayuda a desarrollar el espíritu de equipo, y estamos a cada día más fuertes a ese nivel. Porque parece fácil de hacer tantos cambios, pero por detrás de esto hay un trabajo muy fuerte de los jugadores, porque todos tienen que cumplir con plan de juego, todos tienen que cumplir con sus tareas en el partido. Y estoy muy contento con mis jugadores, porque ha sido un partido difícil contra un equipo que mete mucha intensidad, que tiene mucha velocidad por las bandas, que tiene poder de gol en medio con puntas fuertes, y con estos cambios han dado una respuesta fenomenal. Y estoy muy contento con ellos por su actitud, por su respeto de plan de juego, y partidos totalmente distintos, métodos de ataque distintos también. Pero hemos estado en muchos momentos con nuestro proceso, con nuestro juego, ni siempre dominando, pero muy bien. Estoy muy contento con esa actitud, repito. Y ahora pensar, como he dicho, esta hora es pasado, es pasado. Vamos a pensar en partidos de sábado ya. Siguiente pregunta, Jordi. ¿Qué ha puesto a soñar? En la próxima semana son cuatro de finales de la Copa del Rey. ¿A quién le gustaría ir? Bueno, será, venga quien venga, será seguramente un rival muy fuerte, muy complicado, y no hay duda de eso. Bueno, que venga uno que vaya bien para nosotros para que seguimos adelante. Bien, no tenemos a nadie más, ¿no?, en la rueda de prensa, nadie más. Muy bien, ministro, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.